Música Nosotros tuvimos la experiencia de estar en el Tribunal Constitucional Cuando ustedes hubiesen visto como la derecha se solazaba diciendo y hablando con los pobres Porque decían que los pobres, pobres no iban a tener la posibilidad de estudiar Yo me pregunto cuando a sus familias o a ustedes que son trabajadores y estudiantes Les cobran o los echan de esas universidades porque no tienen para pagar ¿Se acuerdan de eso? Claro que no Por lo tanto, hoy día esta masiva manifestación le dice a la derecha Y a todos aquellos que quieren hacer y seguir haciendo en la educación un lucro Que nosotros estamos acá y en 2016 vamos a estar los trabajadores y los estudiantes en las calles Es deber del Estado asegurarle a todos los jóvenes esa educación desde su establecimiento Ninguna universidad pública puede quedar fuera Tal como lo ha dicho el profesor Patricio Basso, no es posible que se le entreguen recursos a las universidades privadas Que tienen hoy día un negocio más lucrativo que el tráfico de cocaína No es posible que se siga entregando recursos por el pretexto y la demagogia de que se le están entregando recursos a los más pobres Eso es mentira, es entregarles más y más recursos ahora del Estado para que se sigan enriqueciendo Estamos convocados hoy día con bastante fuerza para decirle con tremenda fortaleza Al gobierno y a la derecha que no vamos a aceptar más migajas Que no vamos a aceptar nuevamente una educación a medias Que no vamos a seguir aceptando nunca más el hecho de que se entregue plata a los privados sin regulación No puede ser que hoy en día, existiendo, que se haya conquistado la educación gratuita para los chilenos y chilenas No puede ser que hoy en día se siga intentando financiar con la letra chica a los estudiantes de universidades privadas Hoy en día el problema no es entre estudiantes vulnerables Son entre instituciones que no cumplen sus estándares 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 Son entre instituciones que no cumplen sus estándares